Muy buenas noches amigos de todo el país, bienvenido nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña como casi todos los días Héctor Marte, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y ambos estamos muy contentos de poder estar con ustedes en sus hogares a esta alta hora de la noche, la penúltima del día. Señores, yo quiero tratar un tema hoy, aunque muy brevemente, un tema fundamental, que tiene una relación indirecta con lo que estamos atravesando nosotros desde hace muchos años. En estos días, y lo veremos todavía por unos cuantos días más, una larga caravana de hondureños, aproximadamente 3.000 personas en lo que hay, ancianos, personas mayores, mujeres embarazadas, mujeres que no están embarazadas, menores de edad, hombres jóvenes, adolescentes, toda clase de personas están marchando desde Honduras para tratar de penetrar a Estados Unidos a través de la frontera con México. La situación ha creado una crisis internacional o va a tener serias repercusiones de carácter internacional, porque para llegar por tierra caminando a los Estados Unidos, que son 2.000 kilómetros o poco más de 2.000 kilómetros, imagínense ustedes lo que son más de 2.000 kilómetros caminando, a la intemperie, esa gente van a pie, han tenido que atravesar varios países, han tenido que atravesar parte de El Salvador, han tenido que atravesar parte primero de Honduras, segundo, parte de El Salvador, toda Guatemala y toda México, no han llegado todavía, están en México ya yo creo, están casi llegando a México. Como consecuencia de ello, el presidente... Y hay que decir que esa cantidad sigue aumentando. Sigue aumentando, exactamente. Incluso al principio se hablaba de 200 personas, o sea, el origen... Ya hay casi 3.000 personas, sí. Bueno, como consecuencia de eso, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que impondrá sanciones de una naturaleza todavía desconocida contra todos los países que han permitido que esa caravana atraviese su territorio para llegar ilegalmente hasta la frontera de los Estados Unidos. Ahora, yo me pregunto, ¿está obligado un país, Estados Unidos en este caso, a aceptar que lleguen a sus fronteras y que pasen sus fronteras todo aquel que quiera? Si mañana, por ejemplo, el caso fuera al revés, si nosotros los dominicanos estuviéramos a Haití como una especie de tabla de salvación, podríamos todos los dominicanos hacer una caravana y penetrar a Haití y exigirle al gobierno haitiano que nos dé refugio, que nos consiga empleo, que nos atiende en sus hospitales, que nos inscriba en sus escuelas y todo eso, sin ningún otro requisito. Un país recibe a los extranjeros que entienda que tiene que recibir y que vaya conforme a las necesidades de su economía y de sus empresas. Es decir, porque si entran toda esa gente, eso va a ser una carga para los Estados Unidos. Y yo, y una situación similar la hemos estado pasando nosotros desde hace mucho tiempo. Yo creo que Estados Unidos está en su pleno derecho y yo creo que ningún país tiene derecho a permitir que pasen por su territorio con un propósito determinado hacia otro país más allá de su frontera. De manera pues que en este caso, y yo coincido muy poco con lo que dice y hace el presidente Trump, pero yo creo que en este caso el presidente de los Estados Unidos tiene toda la razón del mundo. Mire, y ya sea, ya esta caravana que no ha llegado, ya ha ocasionado problemas, como tú decías, crisis internacional. Primero, hay un problema grave en Honduras porque el presidente Juan Orlando Hernández dice que todo esto forma parte de una trama contra su gobierno. Pero también, ahora mismo se están agriando las relaciones entre Estados Unidos y los países centroamericanos porque Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos dice que los presidentes, los gobiernos centroamericanos han demostrado que no tienen control de esta situación y han permitido que se llegue hasta donde se ha llegado. No, pero fíjate, incluso en una reunión reciente, creo que la semana pasada, el presidente de Honduras se comprometió frente al vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Pence, de que se iban a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que esas cosas sucedieran. Y evidentemente no hay... No se ha hecho, no se ha logrado. Ahora, imagínense ustedes, yo quiero que ustedes le dediquen un minuto a pensar en esto. ¿Qué significa recorrer a pie 2.000 o 3.000 personas, 2.000 kilómetros o más de 2.000 kilómetros? Imagínense que mañana usted y yo decidamos ir para cumplir con esa distancia, decidamos tener como meta Santiago. Nosotros teníamos que ir seis veces a Santiago y regresar de Santiago seis veces a los Estados Unidos, a la ciudad de Santo Domingo. Imagínense lo que significa eso. Si es canzón, difícil hacerlo en automóvil, porque si usted va manejando 2.000 kilómetros, lo obligan a pararse en algún sitio y descansar y dormir, porque si no va a tener un problema de sonoliencia que le puede provocar un accidente automovilístico. Pero imagínense hacer ese trayecto a pie. ¿Qué guía? Y yo creo que en este caso, cuando se está ocupando, porque el tema migratorio alrededor del mundo está cargándole el dado a las personas que no tienen ninguna responsabilidad con ese tráfico migratorio. Por ejemplo, ¿qué culpa tienen los países europeos que hoy se niegan a recibir toda esa gente que llega de África, especialmente de Siria, cuando no la necesitan? ¿Por qué culpan a esos países y lo acusan de racista y de ejercer o de practicar políticas discriminatorias contra los inmigrantes, cuando se deja de lado la responsabilidad que tienen los gobiernos, que son los causantes de esos flujos migratorios? Por ejemplo, la República Dominicana se acusa como racista y se nos dice cualquier cosa por el tema del tratamiento supuesto malo a los inmigrantes haitianos, pero no se dice nada de las condiciones que imperan en Haití que hacen posible o hacen que esa gente salga huyendo de su país en busca de una mejor oportunidad en tierra ajena. ¿Entiendes? Estamos enfocando el asunto al revés. Mira, en esta caravana hay también muchos menores de edad, o sea, hay un problema también de seguridad de ellos mismos, lo que pudiera pasar en el camino, puede haber también algún intento de resistencia de parte de las autoridades, es decir, es un riesgo muy grande que están asumiendo. Está cargada también de muchas historias humanas, he visto en algunos diarios, sobre todo digitales, que se han hecho reportajes, incluso vi el caso de un niño que había decidido integrarse a la caravana, él solo. Sí, así es. Dejó a su familia y se integró a la caravana. Bien, tenemos que hacer una primera pausa, regresamos con más del contenido en el día de hoy en la edición nocturna.